A ver, unos veteranos, a ver, unos veteranos. O sea, que se han ido a hacer toda la vida. A ver, unos veteranos. A ver, esos son los veteranos. A ver, se ha vuelto a contestar. A ver, se ha vuelto a contestar. A ver, si tiene la moda, que se ve lo que se llama en todo el mundo. A ver, entonces, a buscar. A buscar, 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 a buscar. A ver, entonces, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar.